Chicos vamos a analizar las últimas informaciones que llegan desde Inglaterra sobre el futuro de Leo Messi Vamos a ello Hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del futuro de Leo Messi Vamos con este corto vídeo por tanto te animamos a que te quedes hasta el final Y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación chicos Analizar que es lo que dicen desde Inglaterra Y es que Leo Messi no estuvo sobre el terreno de juego la noche del pasado martes Y tuvo que asistir desde la grada desilusionado a una nueva mala actuación del Barcelona En el centro de las miradas las especulaciones sobre su futuro no han hecho sino sucederse Desde que el pasado verano mostró su deseo de abandonar la disciplina culé en búsqueda de un nuevo desafío El futbolista volvió a referirse a esta posibilidad el pasado domingo en la entrevista concedida a la sexta Si bien moderó su discurso a fin de calmar las aguas que bajan a su alrededor Lo que es un hecho irrefutable es que dentro de dos días el 10 será libre para negociar con los equipos interesados en su fichaje La lista de interesados en el futbolista de 33 años se suceden Es una lista que va desde el Manchester City al Paris Saint Germain Pasando por otros como el Inter de Milán Y es que el cuadro inglés es el que parece dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano Para adelantarse en la carrera por su fichaje El diario Daily Telegraph asegura que el cuadro mancuniano no ha renunciado a fichar a Leo Messi Tras el intento fallido del pasado verano La última entrevista a Leo Messi incluso ha reforzado la creencia de los citizens Sobre todo gracias a su franquicia neoyorquina El plan es el siguiente Ofrecerle a Lionel Messi un contrato de 5 años Con los 3 primeros en la Premier League con el Manchester City Y luego 2 años más en Nueva York La presencia de Pep Guardiola a largo plazo después de su renovación Así como de Chique Wittgenstein y Ferran Soriano refuerzan el argumento inglés También cuenta el Manchester City con que pueda ser determinante la competitividad de la Premier League Un campeonato considerado mucho más interesante que la Ligue 1 Competición que el Paris Saint Germain domina de cabo a rabo sin ningún tipo de problema De todas maneras desde el canal opinamos que quizás una liga como la francesa Con un ritmo de juego un poquito más pausado podría ir mejor Para el juego de un Leo Messi que con ya 34 años no tiene la velocidad que tenía antes Pero este es el plan del Manchester City Un contrato largo repartido entre la Premier League y la MLS americana Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios ¡Adiós!